¿Cómo evalúas el desempeño de Sexta Visión? Bueno, seis años pasaron volando, de hecho no lo sentí y tal vez no lo sentí porque desde que comenzamos con este proceso del PDP, la cantidad de trabajo que hemos estado realizando para ir mejorando cada día es tal que de alguna manera esto nos ha hecho crecer, contratar más gente e ir haciendo muchos trabajos, tanto en los contenidos de los programas como en la escenografía, en la implementación de nuevas tecnologías, entonces yo te digo, en seis años hemos crecido pero una enorme edad. Y fijándonos un poco en el último año, en el 2012, ¿cuál dirías tú que son los principales logros de Sexta Visión en este último año? Bueno, yo te diría que el principal logro del canal este último año ha sido el posicionamiento que ha tenido dentro de la localidad y a las ciudades a las que llegamos, que son prácticamente cuatro, en la respuesta de la gente y de las autoridades. Sobre todo en estos últimos meses, en estos últimos ocho meses sobre todo, hemos notado de que las autoridades sienten ya una necesidad porque el canal está cubriendo sus cosas. Siento que la gente a través de los llamados telefónicos, la participación en los distintos programas en donde invitamos gente que normalmente ya no son autoridades, en el interés de la gente en participar en estos programas, la necesidad de sentir que el canal está cercano a ellos. Y me da la impresión, por lo que he logrado palpar, que la gente le está teniendo un cariño extremadamente grande al canal y siente la necesidad de detenerlo porque a través de este es el medio por el que ellos se pueden expresar y no lo sienten en absoluto lejano. Y nos agradecen, muchos nos agradecen el tema de la calidad de la imagen, la calidad de los contenidos y la variedad de los programas. ¿Algunos de los programas que quieras destacar? Ah, sí, por supuesto. O sea, en este último año uno de los más, dos de los más destacados, dejando de lado el noticiero que obviamente hay que destacarlo, tenemos el programa que conduce Don Lenin a Arroyo y el programa que conduce la señora Carmen Flores, que es Contrapunto, y el de Lenin tiene un rating espectacular. Él había terminado su periodo hace unos ocho meses atrás y volvió, y volvió con una fuerza pero increíble, increíble. ¿Y algunos problemas o desafíos que tú quieras plantear como evaluación, algo pendiente que quisieras mejorar, que quisieras avanzar? Bueno, de hecho yo en ningún caso he pensado que esto ha culminado y que hasta aquí llegamos y no hay nada más que hacer. La parte comercial ha ido bastante bien. Pienso que a nivel local, del minuto que te digo que nos hemos posicionado bien y que la gente ya nos siente una necesidad y nos quiere ver, siento que ahí nos falta un poquito más. En la parte comercial debiéramos abarcar un poco más y que el comercio sienta que está invirtiendo o las empresas que están invirtiendo con nosotros. Aunque hemos crecido bastante, yo te diría que incluso hemos crecido en el último año un 50% de la facturación que teníamos con respecto a años anteriores. Creo que por ahí va el tema, y lo otro no vamos a parar de trabajar, porque nos gustó esto de estar cada vez mejorando más, más y más. ¿Y cómo se integran ustedes dentro de esta nueva etapa que está abriendo BTR, que es el proyecto de IBTB Chile? ¿Cómo ves tú? ¿Hace esta visión dentro de esta propuesta nueva que es? Bueno, dentro de esta propuesta de lo que significa VIBTB Chile, creo que podemos hacer un gran aporte, porque esta es una región que por el mismo tema de estar la minería incluida en la región, ya produce muchas noticias. Hemos tenido algunas experiencias en donde ya hemos aportado materiales y muchas cosas a algunos proyectos que hemos hecho de carácter nacional. Y encuentro muy interesante este tema, que los 10 canales de esta red podamos aportar para construir esta nueva señal, porque es una de las maneras de mostrar mucho del quehacer regional a nivel nacional. Te voy a mencionar algunos nombres, me gustaría que tú me dijeras qué está aportando a la parrilla de sexta visión. Redes de norte a sur. Bueno, desde que se implementó ha sido un aporte bastante bueno en el sentido de que, aparte de llenar un buen espacio de nuestra parrilla, tenemos todos los temas regionales de distintas partes del país, y el aporte de mucho material que llega al extranjero, que normalmente son cosas latinoamericanas, y que en el fondo son cosas muy parecidas a las que pueden pasar dentro de nuestro país, y las necesidades que tiene esa gente, que son de repente muy parecidas a las nuestras, y de alguna manera conocer la realidad de otros países también. Panorama 15. Espectacular. Panorama 15 creo que en este minuto es uno de mis regalones. Ya habíamos tenido algunas experiencias similes, pero me gusta bastante, lo encuentro ágil, la duración exacta, me gusta. Motor Show. Motor Show lo empezamos a dar hace poco, entretenido para todos los que les guste el deporte tuerca, también es un aporte, me lo han comentado de hecho, que lo encuentran muy entretenido. Síganme los buenos. No nos ha llegado. Dicen que está por llegar. Ya. Long Play. Long Play, otro aporte buenísimo a todos los que nos gusta la música, de hecho lo veo y lo disfruto bastante, en un minuto pensé que a lo mejor nos podíamos topar con el nuestro, pero la verdad que son como dos líneas editoriales distintas. Este es más de entretención. Sí, un buen aporte entretenido, para la tarde sobre todo. Bueno, aquí ha entrado una mosca al estudio, está muy interesada en participar en la conversación. Tú ya hablaste un poco del tema de la percepción de la audiencia, lo destacaste como el principal logro en el último año. ¿En qué se traduce eso? ¿Qué experiencias tú has tenido que puedan ser interesantes para, en este momento de evaluación del PDP? Porque estamos en este momento. ¿Qué experiencias has tenido tú que puedan ser interesantes de conocer? Bueno, a raíz de esto que te dije, que estos últimos meses hemos tenido una penetración como muy importante, o sea, más que penetración, porque yo creo que esa ya la teníamos, es la credibilidad y el gusto que tiene la gente por vernos. Y cuando te hablo de gente, me refiero mucho a las autoridades, y hemos logrado que las mismas autoridades nos estén trayendo a invitados de nivel nacional, presidentes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, expresidentes han venido, que los hemos entrevistado en este mismo set, cosa que antes no pasaba. De repente nosotros teníamos ganas, hablábamos con los presidentes de los partidos acá, que es, oye, ¿por qué no nos traes a tal persona? Que se yo, es que es difícil la agenda, que se yo. Pero ahora llegan solitos. De hecho, sin ir más lejos, esta semana, la semana pasada tuvimos a Frey, esta semana, hace pocos minutos, estaba José Antonio Gómez, y ayer estuvo Melero, de la UDI, y ya las invitaciones no las estamos generando nosotros. Entonces eso me da una pauta, que hay un interés por ver el canal, que la gente lo siente muy creíble, y muy cercano. Entiendo que hay una posibilidad de que ustedes comiencen a llegar a San Fernando. ¿En qué está eso? Bueno, eso, con BTR estamos viendo un tema de una factibilidad técnica vía internet, pero ya se nos viene acercando final de año, y yo lo que había conversado con BTR, o BTR más bien me había comentado, que entre finales de este año y comienzos del 8, se iba a unir el GM. Así que tengo entendido de que enero, febrero, debiéramos estar saliendo ya a San Fernando. Eso es un avance importante. Es un avance muy importante, porque ya prácticamente podríamos estar hablando de una cobertura regional, porque ya estaríamos en las ciudades más importantes de la región. En este minuto estamos en Rancagua, estamos en Macharí, que ha crecido una enormidad, antes era una de las comunas chicas, ahora es una de las comunas más importantes de la región, y la que ha crecido más, tengo entendido, a nivel nacional. Estamos en Rengo, que es otra muy importante por todo su tema de viñas y cosas por el estilo. Estamos en una parte de Requínoa, que está al lado de Rengo, y San Fernando. Entonces ya podríamos estar hablando de una cobertura regional. Yo quiero decir que es un agrado estar aquí en sexta visión. Para nosotros ha sido una experiencia notable conocer el trabajo que tú has desarrollado. Ya se me olvidó el número de años. Vamos a los 22 años. 22 años. Tengo entendido, somos los más antiguos. De los cuales seis hemos estado trabajando juntos. Y quiero destacar el notable aporte que ha hecho Carlos al trabajo del PDP. Especialmente en la formulación y desarrollo de la parrilla 24-7, de un concepto nuevo de continuidad. Que todavía la mantiene. De un desarrollo permanente con nuevos productos de esa continuidad. y eso es bien notable. Porque de repente uno se preocupa solo de los programas. Y está muy bien, porque los programas son aquello que ve la gente. Pero la continuidad es la columna vertebral del canal. Exacto. Y sexta visión se destacó desde el primer momento por entender esto y por aplicarlo. Y por el conjunto de innovaciones y avances de calidad que ha habido en estos seis años. Así que, felicitas. Felicitaciones. Bueno, yo te lo agradezco mucho. A Maíta, que no está aquí en la entrevista. Pero yo siempre he reconocido y delante de todos los directores de canales locales que por lo menos para nosotros y así lo siento de varios de ellos realmente fue un aporte. Porque si no, o estaríamos ya fuera del mercado definitivamente porque la competencia es dura o estaríamos marcando el paso. Y estaríamos hace como seis años atrás facturando lo justo y necesario con programas de mediana calidad tecnología de mediana calidad. Yo todo lo que tengo en un porcentaje muy alto se los agradezco a ustedes y al PDP por haberse preocupado de este tema. Y de hecho, yo creo que no hay ningún canal que pueda decir que esto no sirvió, que no creció de alguna medida. Yo crecí en muchas formas y más allá del lazo de amistad que logramos tener en todo este tiempo. Así que les agradezco mucho a ustedes, al PDP y qué pena que se acabe porque me gustaría que esto siguiera porque siento que todavía los canales locales que están en Chile pueden crecer más y para eso necesitamos manos como la suya y conocimientos como los de la empresa que tú tienes. Podemos seguir colaborando bajo esta forma. Gracias. Lo agradezco mucho. Listo. Gracias.